Nada alrededor Por un error que cometiste ayer Que te dejó tan marcado Como marcabas tu misma piel Cae el telón Solo te queda el miedo y el dolor Y no saber que vendrá detrás Tal vez todo vuelva a empezar Ahora que estamos tan solos Que nadie nos ve Tan mareados recordando Como dos borrachos Están baleándose Y ahora que estamos tan solos Nada alrededor Por un error que cometiste ayer Que te dejó tan marcado Como marcabas tu misma piel Cae el telón Solo te queda el miedo y el dolor Y no saber que vendrá detrás Tal vez todo vuelva a empezar Ahora que estamos tan solos Que nadie nos ve Tan mareados recordando Como dos borrachos Están baleándose Y ahora que estamos tan solos Y ahora que estamos tan solos Que nadie nos ve Y ahora que estamos tan solos Y ahora que estamos tan solos Que nadie nos ve Y ahora que estamos tan solos Y ahora que estamos tan solos, que nadie nos ve Tan mareados recordando como dos borrachos están padeándose Y ahora que estamos tan solos, que nadie nos ve Tan mareados recordando como dos borrachos están padeándose Y ahora que estamos tan solos, que nadie nos ve Tan mareados recordando como dos borrachos están padeándose Tan mareados recordando como dos borrachos están padeándose Gracias por ver el video.